¿Buscas un juego educativo que combine diversión y aprendizaje? Descubre el dominó de animales de Educate. Con 28 piezas llenas de coloridos animales, este dominó es perfecto para estimular el razonamiento y la lógica de los niños. A través de la asociación de figuras y números, desarrollan habilidades claves como la motora fina y la estimulación sensorial. Además, el juego compartido fomenta la interacción y el aprendizaje colaborativo. No solo es entretenido, sino también educativo. Dale a tus hijos la oportunidad de aprender mientras juegan. Haz que cada partida sea una experiencia enriquecedora. Con el dominó de animales de Educate.